como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca comandeamos ahora sí todo bien todo tranquilo como anda la cosa que estamos trabajando duro pero así cumpliendo como tiene que ser con el canal dándole de comer muchas gracias a todos los mensajes de apoyo en todas las redes sociales bueno con el con la entrevista que tuvimos con intel y man y que estuvo buenísima salió todo bien por suerte por la parte técnica que saben que es la parte que más adolezco pero bueno de a poquito de a poquito lo voy agarrando la mano y están saliendo cada vez mejor y aparte los entrevistados están digamos también con un buen wifi buen así que estamos estamos cumpliendo muchas gracias a toda la gente que la vio y bueno los mensajes y ellos estuvieron genial gente espectacular nada vamos a ir con un pedido de uno de nuestros mecenas el amigo en game buen nick en game vamos a hacer con un tema de eso estéreo el tema se llama mundo de quimeras así que vamos a arrancar fuerte vamos a ir con los amigos de soda a ver que hicieron en este directo tac tac loco dale dale estás lentorro ahí vamos tac está todo perfecto si salimos bien salimos en condiciones y vamos a dar la decisión aquí los amigos muy fuerte que lástima no 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 Eso es lo que yo le decía Comparando con bandas como Prisioneros Soda siempre se basó Tienen bastante apoyo Casi siempre con teclado Siempre sonaban con teclado en directo Y entonces eran cuatro Y eso llenaba muchísimo Por eso yo a veces le destacaba mucho De los Prisioneros Que siempre fueron tres en los directos Nunca quisieron apoyo Una banda que iba con mucho más osadía Era una cosa sin red Por eso yo le tengo mucho respeto Y bueno, eso no quiere decir Que uno sea mejor que otro Y no entremos en esas batallas Que son guerras que están siempre perdidas Desde el inicio Porque son muy distintas las bandas Así que son incomparables Unas cosas tienen mejores Tampoco puedo decir que sean mejores Pero es una cosa... Totalmente de lo que es abstracto El arte es abstracto Así que a una persona le puede parecer espectacular Y hay que respetarla A otra le puede parecer otro Se basa más en lo musical En lo que es la estética Hay millones de cosas que hacen a una banda Entonces cuando a uno le gusta una banda Hay que respetarlo No hay que decirle No, mirá, estás mejor por esto No, no, porque no te va a entender Ni no lo va a lograr Ni no lo vas a convencer nunca Porque, digamos, aparte No tienes por qué convencerlo Porque él tiene sus basamentos Que a él la traen Y así es la cosa Así es el arte, muchachos Y por ahí Cuando me da la lástima Cuando alguna gente dice Esto es malo No hay nada malo Está bien hecho, mal hecho Esa frase No sé si lo la acuñé Yo voy a tener que buscar un copyright Vamos a seguir arrancando Este es un en vivo En Estadio Chateau Esto es en Córdoba En una provincia de Argentina Y vamos a ver Ya está, que no se escucha tan bien Este es un sonido más ochentero Escuchen las tumbadoras que hay Soda Tras Esa estética totalmente modernista Para la época Porque estaban un pasito más adelante En lo que esto Sobre todo la técnica Esta gente usaba muy bien los teclados Usaba muy bien Combinaba a veces baterías Con parte electrónica en su momento Después también Las guitarras de Zerati Era impresionante El uso de los pedales Un tipo muy adelantado en ese tema Y después la rítmica Que tenía una cosa infernal Lo que digo, ¿no? Y mezclaba muchos ritmos latinos Como aquí Como está sucediendo, ¿no? Como, bueno Varias canciones de ellos Hay cosas hasta de folclore ¿No? Y bueno Sus últimas discos Como solista También te estuvo Digamos Indagando en ese género Y es una cosa impresionante Entonces es una mezcla Muy muy buena Escuchen el ritmo que tiene aquí Bastante latino Pero con toda esta estética Totalmente, digamos Aparte de lo que eran ellos A nivel estético Que parecían unos tipos Con unos ojos pintados de negro Unos hopos así Para la época De una estrella de rock total Luego voy a caminar por la calle A comprar el pan Y decir Y esto es loco ¿Dónde sale? Presten atención a lo que hace Zeta Porque es un tipo que Y Charlie es una maquinita No falla No falla No ponen más Pero nunca falla Corto mis velas Y sangra ¡Venta no veras Que lo quieras sin temor Venta no veras Al cabo no le irá Ese toque de percusión Te da ese toque latino total Y esa parte Me parece que dice Guantalamera Te lo comes Que está cantando Guantalamera Es un guiño para mí Y este tema Es bastante Digamos Es un tema Que tiene muchas Una mezcla Una mezcla muy grande De lo que yo hablo De la técnica De la época Se escucha muy mal La verdad Se escucha muy lejos Y es una lástima Porque esta gente Sonaba muy bien En los directos Tenía un respaldo Espectacular Y lo que digo es Digamos Lo que me gusta De esta banda Digamos Es Cómo se fusionaban Los tres Porque son Tres grandes músicos Combinados con Digamos Uno era un genio Y los otros dos Acompañaban muchísimo Muchísimo Entonces se dio Todo mucho El bajista Digamos Hace unos arreglos Espectaculares Zeta Charlie es un tipo Muy recto Digamos que No perdía el tempo nunca Tenía bastantes Digamos Similitudes Con el baterista De The Police Porque ellos Al principio Arrancaron haciendo covers Y eso se te queda Porque este baterista Es un tipo Digamos Con un toque Muy especial Muy especial Sobre todo En la batería El sonido de la batería El sonido de la batería De Charlie Era muy bueno Muy bueno Era un tipo Muy digamos Estético Primero Su batería Era impresionante El set Muy bien armado Es un tipo Que se preocupaba Por todos esos detalles La afinación Era excelente Y después Él era un tiempista Era un tipo Que no te fallaba nunca En los directos Vos lo mirabas Y hacía esas bateritas rectas Que mucha gente Por ahí le restaba Digamos El crédito que merece Porque claro Es un tipo Que te hace esas baterías Pero para mí Son los mejores bateristas Como digo Algunos se vas A nivel Y te haces Un paneo impresionante Y te quedas Obnubilado por eso Pero después Quizá el tempo No es el mejor Y tiene esos detalles Yo prefiero a este tipo Que sé que es un seguro Y ni hablar Cerati Cerati No le falles En un tempo Porque él No te falla aún Es un ritmo Tiene un ritmo En esa mano Que para mí Es uno de los mejores Guitarristas rítmicos Después los punteos Que hacían Eran excelentes Pero para mí Era mejor rítmico Increíble El ritmo De calma su levada No me da algo Para tomar Chicos Que estamos tranquilos Estamos arrancando Vamos La poción Que genera Poción Que genera Menor Vale 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 Tiene todo el ratito 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 Y las letras Están buenísimas Las letras de Cerati Están muy buenas Muy buenas Nunca se habla mucho Pero es impresionante Como mezcla Palabras totalmente Costumbristas Con Cosas de Un universo Palabras muy Muy Precisas ¿No? Y una letra Muy Él casi siempre decía Que era un tipo Que tenía siempre La música antes Que la letra Como a algunos músicos Le costaba un poco más En la parte lírica ¿No? Pero Que le costaba Pero lo que salía Ahí era tremendo Tremendo capo Y bueno Lo que digo El sonido Se escuchan Que suena todo al centro No está nada apaneado Es una lástima Es un directo ¿No? Y de la época Esto no sé Será año 85 87 88 No sé Ahora a ver Si lo miro acá abajo Si dice algo Pero no sé Si dice el año En el 90 En el 90 En el 90 Estaban ahí entrando Ya en el 90 Pero lo que digo Suena todo al medio No se puede delimitar sonidos Y eso es una lástima Porque esto suena espectacular Y tiene varios instrumentistas Hay un teclado Vi que hay un saxo Y ahí se ve que hay un percusionista Vamos chicos Mover un poco Ahí vamos Estamos medio Estamos agarrotados Vamos Ahí va Catrina Vamos No le van a dar tanto No tanto Willy González Un tecladito De ellos Histórico Tocaron varios Pero este es el que Estuvo casi siempre Y bueno Los sonidos De esta banda De todo De un Rhodes Hasta Un sintetizador Que se te ocurra Escuchenos Las líneas de bajo Casi se está Impresionando Y acá creo Que está sonando Con el bajo Este que no me acuerdo La marca Que es uno negro Que es el mítico Que no tenía clavijero Que esos bajos Que dan en la historia No se usaron Nunca más Pero en esa época Estaban re de moda Que se yo Lo usaba Durán Durán Lo usaban ellos Un montón de bandas Tenía este bajo Que sonaba muy metálico Sonaba con muchos agudos Y bueno Aquí está saliendo El saxofonista También tremenda Tremenda esta banda Como el video También se ve bastante Bastante Ahí no va Conseguimos uno Medio raro Que la gente Son las construcciones Son las construcciones Eran digamos Y bueno El sonido Muy muy de la época Después Cerati Se fue refinando Cuando los años Iban pasando Ella llevó A una excelencia De parte mezclaba Electrónica Una locura Pero ya se veía En esta época Que eran un amante De la tecnología Ellos siempre fueron Un amante de la tecnología Desde que empezaron Desde que empezaron Ellos tenían un sonido Muy bueno Muy bueno Y muy adelantado A la época Muy adelantado A la época Todas las bandas Que sonaban Primero que eran Muy compactos Y segundo Esto que te digo Que el uso De los pedales De este tipo Era superior Y eso nadie Por ahí lo ve Porque uno se fija Mucho en la guitarra Pero fíjense En el piecito Como va apretando Era una máquina Era una máquina De utilizar bien Los pedales Un capo Ese para mí Es uno de los más completos En todos los sentidos Porque puede haber Un guitarrista Que es un rítmico Que es muy bueno Puede haber un tipo Que puntea Que es muy bueno Pero este tenía todo junto Tenía todo junto Con una voz espectacular Un gran compositor Casi todas las composiciones Son de él De Soda Y después Cuando él estuvo Solista Increíble Las cosas que hizo Así que Era Una cosa impresionante Y sobre todo A nivel musical El tipo tenía Mucha base A nivel musical Después por ejemplo Los prisioneros Tienen una lírica Digamos que Va por otro lado Pero tenía un nivel De lírica Muy muy grande Y él Con lo que digo Primero estaba La música Y después la lírica Yo no sé Si unos prisioneros No está la lírica Y después la música Pero es una cosa Que son cosas mías Y es muy personal Digamos De esto Digamos Es muy Lo que digo Son apreciaciones Y cada uno Tiene su pensamiento De una banda Y hay que respetarlo Hay que respetarlo Yo por eso No trato De no ejercer Digamos Muchas Opiniones Porque siempre son sesgadas Son mi visión Es muy personal Lo que digo No me hagan caso nunca Lo que digo es Si haganme caso Algunos sonidos Que digo Este entro para la izquierda Aquí no puedo hacer mucho Porque el sonido Está bastante Digamos deficiente Pero Pero lo que digo Los tiros van por ahí Me parece A toda la gente Que se quiera unir al Patreon Aquí arriba Va a salir un carterito Y pueden entrar ahí A un tutorial Y pueden elegir Cualquiera de los clubes El club Paneo El club Arrivederci O el club Infernal El club Arrivederci Tiene una reacción al mes El club Infernal Dos reacciones al mes Y el paneo Para entrar ahí Con toda la muchachada Ahí en el Patreon Seguimos Seguimos con el temazo 7 minutos 36 Larguito Poneme un ¿Qué podemos tomar? A ver Un copetín Un martín Un martín Vamos El bajo Con la uñeta Siempre toca Con uña Z Y uñeta No uña Porque el que toca Con uña Es muti Quizá no dijo Si se cree Esta es la percusionista Una mujer parece Le está dando A los cimbales Como loco Y estaba con las Zumbadoras Es una cosa muy especial Es que ayer Nunca tenían percusionista Siempre iban Los crazy Con el teclado La guitarra no le alcanza A ver Y a mí lo que respeto mucho A esta gente Es que son grandes trabajadores De la música Ustedes saben Cómo ensayaba Esta gente Cerati era Un obseso De la perfección En el sonido Y toc Uy ¿Qué hice ahí? Ay loco Y tocar con él Es ton tema Tocar con él Yo creo que Ustedes fíjense Yo he visto Varios directos De ellos Las miradas Que pegaba Cuando alguno Narraba O algo Era un tipo Que estaba En todos los detalles Es una persona Muy perfeccionista Por eso también Digamos Se auto exigía Muchísimo Muchísimo Ya en algunas Entrevistas Que le han hecho O comentarios De la gente Que estaba cerca De él Es una persona Que se le ocurría Una idea A las 3 de la mañana Y era capaz De montar entero El estudio Para grabarlo Una persona Muy muy Exquisita A la hora De hacer las producciones Y se nota Se nota Es una cosa El trabajo Se nota muchísimo Lo limpio Que es para tocar La guitarra La rítmica Que tiene Lo que digo Eso también Es trabajo No es que únicamente Nació con ese Porque si Tiene el don De que Tiene una voz Espectacular Porque hay veces Que no tenés ese don Y aunque lo practiques Lo que lo practiques No vas a llegar A las cuotas Que llegó este hombre Pero lo que digo Se dieron varios Detalles Son los dioses De la música Que se dan Esos toques De varita mágica Y salen estos genios Vamos 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 chico Dale Dale Estamos aburrezados Vamos Mirá como la meneo Mirá como la meneo Estaba con un gesto Medio raro Ahí se la tiene Porque él siempre Tenía una melena Mucho más arriba O bueno En distintas épocas El Roland En 50 ¿Qué más tiene? Ahí tiene Todo Tiene Este pedazo Miren que bueno Que está el Z Ahí ¿Qué pasa con el Martini? Vamos chico Vamos Roberto Dale Dejá charlar ahí Una charla Con todas las chicas Viene al barrio ¿Qué más tiene? Dejá charlar ahí Dejá charlar ahí Y dejá charlar ahí ¿Qué más tiene? En fin Viene al barrio Dejá charlar ahí Y dejá charlar ahí Levanta la El toque es igual Y con tumbadora Se te llega como loco Es un guiño terrible Cambian totalmente la melodía Está dentro de la escala Está pegando otra caja Miren el sonido que tiene Totalmente apagado Tiene como tres cajas Super apagado Acá la percusionista le dio muchísimo Haciendo coros Y lo que era Z Hacía muy pocos coros Y eso era una cosa extraña Pero también tenías que cantar Hacer un coro Cerati Hizo varios Pero estaba muy medido No había un acompañamiento muy grande Yo creo que Charlie Si no lo recuerdo Jamás lo vi cantar Pero bueno Si alguno me puede dejar algún comentario Porque seguramente Alguna ¿Cómo suena ese? El estadio este de Chateau Se usó mucho en los 80, 90 Después no se utilizó más Para hacer conciertos Pero Chateau Rock Hicieron muchísimos Muchísimos conciertos Y bueno Mítico Mítico de Argentina Así que gracias A toda la gente Que está apoyando A todos los Patreons Ahí que estamos como locos El amigo Endgame Endgame querido Buena petición Es una lástima Que no hayan tenido Bastante calidad Está bastante difícil Ahí delimitar sonidos Porque está todo en mono Subido Pero bueno Es un concierto Te das cuenta Digamos Lo que era esta banda En vivo Ustedes lo conocen muy bien A toda la gente de Sudamérica Sobre todo los chilenos Lo querían muchísimo Soda Y bueno Ahí queda Ahí queda plasmado Este concierto Entonces en Córdoba De Zoda Estéreo Gracias gente Arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias!